bendiciones amigos vamos a entrar en este lugar aquí hemos visto una planta de que dice en peces planta no igual mira aquí el otro pedido hemos presentado que el fruto para crucer queremos ver aquí como es la planta cuando está verdecido como es su fruto como produce mira aquí justo hemos llegado esta es la planta no igual mira ve mira ya está haces un fruto mira ahí está impresionante no hay también aquí también y aquí arriba también tenemos mira ahí está por acá está recién está creciendo floreando mira para acá también tienes acá adentro mira así es la planta de nugal mira y también va a ser recuerdo esta planta no igual y anterior cuando en las pruebas y parte de la sierra pues no con este con esta hoja de igual ya tenían es el de las telas antes que hacían de la de lana mayor parte de los los antepasados utilizaban ese de ropa de lana que tenían hacían tejido de lana que había para estos últimos tiempos ya no había eso ya no veía esa ropa que utilizan de lana y con estas hojas y también se sacaban de la tierra de adentro había unos sitios especiales que había veces hacían color negro y ya se sacaban de aquí de la tierra había sitios conocidos que que tenía ese barrito con ese hacían hervir y ese así tenía en la anteriormente de repente conocen se llamaba valleta que hacían de lana de oveja y la van a y hacían tejían que también antes tenían que este leería y así este con esta hoja de igual ese tiene tinte la banda sin hervir en así color negro baja color negro patriller color negro era y así la hoja de nogal sí y ese fruto mira ve como ven ese delicioso como pero así verde no 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 tiene que madurar falta crecer bastante se crece así grande yo no estamos mostrando nada más es como es plantar igual y a su costado tenemos también para acá y para que él está ganando crecer ambos están ganar ganar aquí arriba en la punta también tiene mira ve hay frutos arriba mira ahí está qué hermosa es la planta que está tierno no está creciendo mira ve ya que estamos en una casa un bosque de todas las plantas mira toda la planta que tenemos para que tenemos falta tenemos tara tenemos no igual voy tenemos otras frutas más allá tenemos tenemos limón allá frente mira ven estamos en una zona lleno de frutales a ver hermano si lo saca un hito mira vamos a ver este es verde no puede no hay que y para que nos enseñe cuál es cuando ya está seco listo para comer a ver a ver uno podemos en un plan que no queremos malograrla no nos podemos acercar porque ya nos hemos llenado de espina miren ahí está uno hay que sacar ahí también el seco el seco mire falta crecer es seca cuando crees cuando seca crece color negro así se pone como si estuviese podrido más como se vea podrido más quemado pero eso más que nada quemado se tiene que chancar está como acá ya anteriormente seguro ahí está está mejor mano mira acá adentro tiene su comida ese es bien delicioso es lo que vemos aquí este es el verde que tiene el hermano aquí este es más maduro ya la chancar ya lanzamos comida también mira si ustedes lo ven ustedes dirán no es lo han quemado como carbón no han metido a la leña no así tiene que estar el fruto para poder comer lo que hay aquí adentro así es y su comida es bien delicioso bien deliciosa así es cuando está verde mira dura también si es duro ves pues aplata al lado duro duro y ese árbol crece grande o sea esto es tiernito esta planta es tiernito pero como el lo que pasa que es una planta tierna pero ya está produciendo mira ahí está ya está produciendo tiene bastante frutos mira para acá para acá también aquí mira todo acá y arriba va produciendo va creciendo va produciendo arriba en donde un gran más tuve ahí que impresionante la esta planta que llaman un igual no había algunos presa a ver yo que ellos yo sé que también cada uno de ustedes conocen esta planta esta planta maravillosa no y más se recordó también como dinante le mencioné algo tiene beneficio para teñir las telas y eso sale bota tinte negro como aquel pueden decir cómo votar el tinte negro porque es verde claro pero cuando vas ancochando vas haciendo hervir bota el un tinte negro esta planta mira qué impresionante señor la creación de dios todopoderoso como ha hecho no del verde que puede formar un tinte negro para teñir el telas porque además terminó pesa el antepasado a nuestros restos como dicen ellos ha utilizado ropa de lana de oveja lana de oveja de alpaca de alpaca entonces cuando ellos quisieran hacer por un pantalón negro en colores para pues no hermano para nada lo tiene que tener claro tiene que tener y eso utilizaban y una vez también yo le he visto todavía una hace una una de mis de su hermana para unas una ancianita eso por eso le he visto y por eso le digo nos mandó a traer este hoja de nubal y nos mandó sacar es el barro del suelo era un viaje lejos pero y lo traímos y comenzó a tiñir con ese color negro mira impresionante mira cada planta tenemos solamente no tiene un beneficio que tiene varios beneficios claro no la creación de todo poderoso ha hecho no para el hombre para que haga todos y es pero es como va avanzando las las ciencias va avanzando la toda ella pero ahora cambia pues ahí se quedó atrás así es amigo gracias todopoderoso la bendición de todos los cada día más aquí estamos este lugar impresionando lleno de ese bosque es maravilloso y está bien despeja al cielo está la sol impresionante gracias amigos gracias todo bendiciones cada uno de ustedes gracias